El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto comiéndote a vueltas Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto comiéndote a vueltas Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Y te damos y arreglamos En día que siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre nos llamamos Y te ignoramos Y después nos posteamos Que todo el mundo vea Que todo lo que lo pasamos Si está bonita, bonita, shorty Si te dame tu no te digo shorty ¿Sabes qué bonito? Te queda el pan y me quedo con mi cama Y hagamos un party tú y yo Imagínate en mi cuarto comiéndote a vueltas Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto comiéndote a vueltas Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Baby Háblame un traje Felice lo que fue que dañe Ya sé Que tú me ríes Toda Creo que ese en el que se pierda Se me moda Vete dijo que nos vamos Para dar el bello ayer A Milano Donde tú quieres pequemos Nos vemos Ten en la pijana El tiempo El ego me pasa corriendo Pasamos al amor Todos el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos Como lo niego a tiempo, que rico sería eso Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos Como lo niego a tiempo, que rico sería eso, baby Que todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así Que el alma y la mente en un duelo Dosejando por quedarse aquí Haciéndolo también adelante a la nena Sega colores de mágico a mi buen humedad Cuando te vas más que enamoré Pero algo será Que no cambia lo de conocerte Canto que te vayas cuando amanece Porque te entrego pero no es lo suficiente No llamo pero cuando te aparece La piel no gala, mira en la cama, maquillada Así será, la piel no gala ¿Dónde está y nada? ¿Dónde está y nada? Y pueden regalarme en un duelo Pero algo será Que no cambia lo de conocerte Canto que te vayas cuando amanece Porque te entrego pero no es lo suficiente No llamo pero cuando te aparece La piel mojada, mira en la cama, maquillada Así será La piel mojada, donde peinada, donde sin nada Así se va Ay, si tú te vas Cuédame al ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Estoy acostumbrado a que me parten contigo Y como tú no hay nada Si tú quieres estar conmigo Y pienso es así Un amor como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambia lo de conocerte Canto que te vayas cuando amanece Porque te entrego pero no es lo suficiente No llamo pero cuando te aparece La piel mojada, mira en la cama, maquillada Así será La piel mojada, donde es peinada, donde es peinada Así se va Mi narito, claro Mi narito, claro Mi narito, mira en la cama Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Pocos, te amo, se va Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Pocos, te amo, se va Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Todas las mujeres a ti te quieren robar No es tratar y donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi, tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos a electriclo Vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Esa sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Me la siento el 13 mal Los partidos siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que le va a ganar Y es así, pa' mi, no se quita Salió de Prada en el show pa' comprar rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro Con tu boca sabe a caramelo Si suena caramelo Pone yo siempre me mero Le gusta mañanero Y si está lejos la anhelo Ella es piel canela Yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha amaldad pero es fina Y eso sabe dulce Como golosina baby Yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando cocina Y me tocó perderte Estaba loco por verte Y tuve el privilegio De poder los labios morderte Tú eres de esos errores Ahora es que uno vuelve y comete Siempre quiero comerte Solo te volví a probar Tu boca no pierdes Sabe la caramelo Como nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Tú Tú Estás pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatú Ay Eso que la nota nunca se Bye No hace falta nada Si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son amigos De esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo Tu nombre Que es lo que tiene Y yo no sé Que me mata Y no sé por qué Muéstrame ese tatájito Secreto que no se ve Porque tú Con ese tatú Tú 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 Estás pa' comerte Toda todita Bebé Toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatú Ay Hace que la nota Nunca sé No hace falta No hace falta nada Siesta No hace falta nada Bebé No, no, no No hace falta No hace falta nada No hace falta nada Siesta Tú No hace falta No hace falta No hace falta nada Esto 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 Un remix Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Busco cuando te levantas Que dinero tengo Tengo miedo Es que es alguien perfecto Y yo tanto el carno y el hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Va a ver cómo amaneces Por primera vez Es un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy no hay más cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si ya te tengo no me falta nada Con algo que fue ayer y a que soy mañana Para darte los besos que nunca nos dimos Para decirte que tú haces bonita Siempre ya que estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por lo que yo necesito Por primera vez Hoy no hay más cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Lo que quiero y necesito Por lo que yo necesito Lo que yo necesito Lo que yo necesito Por primera vez Ya volví a nacer contigo Ya volví a nacer contigo Para controlar el tiempo Ya volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Vean como amaneces No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido En tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos Y más elegantes Después de viajar por los sitios Me acercaba antes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta, tienes noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Que tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Y esa bulla, tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesitas Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa, descubrí qué cosa Que tu cuerpo mi lugar favorito, y tu boca mi comida favorita Ay, esa bulla, tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo mi lugar favorito, y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Dígate que la conocí, estaba con su amiga para la disco Pero cuando le subí la nota, siempre vuelvo a mí Me dice vida mía y ya sé que tengo quien deja que tú hagas Tú es locura, tú mi locura baby Más a las horas y más me pides más No se cansa, parece no que en el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Más a las horas y más me pides más No se cansa, parece no que en el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah mi baby Yo paso toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes las sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo mi cama la cuido Mi baby Yo paso toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes las sigo Solo somos amigos Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo mi cama la cuido Mi baby Tú mi locura baby Más a las horas y más me pides más No se cansa, parece no que en el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Más a las horas y más me pides más No se cansa, parece no que en el final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una sensación que me recuerda a ti O una foto tuya Repita que me llega a mí Mati ve el deseo De ti me dan ganas Y te llamo porque sé que lo quitaba Tú misma me dices que la nuestra fe es el trinity Porque deportando no se muestra tu fatality En el cinco letras Soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity Porque esa es tu debility En privacidad nosotros tenemos tu reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos Como está el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto ¿Cuál es el dilema? Estoy tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro Y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice Lidia Mía Yo sé que tengo que dejar Que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro Y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice Lidia Mía Yo sé que tengo que dejar Que tú hagas tus locuras Si no me llamas, yo te llamo No voy a permitir que los enfriamos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos conmigo Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amiga Donde la conoces contigo Y tiene rato y un mundo contigo Te voy a la química la tiene contigo Y yo soy tu amante y tu amiga El que hace lo que el no hace contigo El tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Tómame si quieres que te cura A ustedes yo no te puedo durar Queremos con calma no te apures En la cama a la boca los sentimientos son Y tu mamá no me da Cuando me dices que ya la nada no te da Tu tienes una enfermedad Y solo conmigo puedes curar Baby tu le vayas porque yo no te fallo Cuando te pierdas baby yo te la llamo No me da más si quieres más Si ya tú sabes a qué número llamas Y yo soy tu amante y tu amiga Donde la conoces contigo Y tiene rato y un mundo contigo Pero la química la tienes contigo Y yo soy tu amante y tu amiga El que hace lo que el no hace contigo El tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes contigo Y yo soy tu amante y yo soy tu amante y tu amante y tu amigo El que hace lo que el no hace contigo El tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes contigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que el no hace contigo El tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes contigo No sé qué pasa que a mi boca le gusta Cuando un beso te robó Era solo un huevo que de control se salió La regla se rompió Nada de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo dónde Y mami ya le caigo aunque se alejó Me desespero si no te veo Dios mío que enchu, 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 enchu Yo tengo un enchu, 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 enchu Yo tengo un enchu, 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 enchu Yo tengo una enchu, 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 enchu. Este es la primera vez que te vi Sin pensar no me puse pa' ti Soñando despierto antes de despedir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te voy a quedar tu color en los pilabials Me desespero si cae al caminar Yo les voy a enamorar Habla de mi mente, no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo adónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Lo voy yo contigo Yo, 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 yeah, yeah, yeah Y yo, 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 yo Oh, oh, yeah Apagá la luz, dime qué querés Hoy me como tus pelas ciegas El nuevo avión, el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, yo me si te gusta agresivo No vamos a ver hacia el ombligo Piénselo bien si quieres que sea solo tu amigo Habla de mi mente, no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo adónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Yo, 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 yo Yeah, yo, 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 yo Oh! como tú estás quisiera verte en una foto te vi y me dieron ganas de comerte sé que al igual que yo en el amor no has tenido suerte pero me matan las ganas de verte la curiosidad me mata y no aguanto ya te quiero tener solo dime cuando es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos ella es curioso, una nena estudiosa a la otra ya la tiene furiosa la bañera ya la pone espumosa yo la juego y se la dejo jugosa posa yo la retrato y le pongo la esposa marihuana de flores ella no quiere rosa si no se lo hago en la cabaña en la carroza te ves hermosa a mí me dio con verte pero de frente yo sé que eres diferente yo sé que es un pediente y no tiene antecedentes que viento ve tu mirada no miento ya más si te caliento y yo sigo aquí tú siempre pasas por mi mente hablarte no me atreví sé que conmigo no pueden verte y se dice por ahí que lo que nos mata te hace más fuerte la curiosidad me mata y no aguanto ya te quiero tener solo dime cuando es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos daría lo que fuera por verte de nuevo tranquila nadie tiene que esperarse y no quiero envolvirme pero contigo me atrevo ese tiempo tengo ganas de tocarte y es que tu arrebato me tiene loco y cuando veo tu foto me desenfoco dicen que te loco lo de nosotros y no saben lo que pasa cuando te toco y quiero repetir encima de mi quiero volverte a sentir contigo lo pasé cabrón no te voy a mentir la curiosidad me mata y no aguanto ya te quiero tener solo dime cuando es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos yo puedo ofrecerte una vida muy interesante pero depende para ti que es interesante si estás pensando en discotecas carros y diamantes entonces puede que para ti sea insignificante no es día de rico pero se pasa bien rico y si en la casa no alcanza para el aire te pongo abanico yo no tengo pa darte ni un beso pero si puedo darte ni besos pa sacarte yo tengo poquito pero de verdad y bailar pegadito yo no tengo pa abrirte champaña pero si se resiste a la playa aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo todo lo que tengo es tuyo sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces no sé la europa pero el sol cayendo desde mi me encontré yo se le parece y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes haría todo por comprarte un guía hasta allá con piscinas y dos y dos yo no tengo pa darte ni un beso pero si puedo darte ni besos pa sacarte yo tengo poquito pero de verdad y bailar pegadito yo no tengo pa abrirte champaña pero si se resiste a la playa aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo pero lo que tengo es tuyo ya me tienes mucho es tuyo es tuyo es tuyo es tuyo es tuyo Y si la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' virte campaña, pero sí cervecita en la playa Yo te pongo lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Debo confesar, ahora estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar Yo quiero una chica, yo quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una llave, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa, ma' Y pues supuesto que se sepa, ma' ya lo oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa, ma' Que no diga que no, 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 que Me quedo dormido, necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, man, ya lo llegaría Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que se va muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera tú, leen Bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, leen Bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, man, ya lo llegaría Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Por supuesto que se sepa, man, ya lo llegaría Si pudieras ver como estoy Mucho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me cuida de ti en cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo pedí De lunes se vuelve a ser sin verdad Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumbear Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que decir que vuelvas a llamar Y me peladoro tanto en soledad Después de los tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender ¿Cómo es que tú puedes olvidarme? Mientras no quisiera devorarte Y así estoy tomando otra vez Después que lo dejé Esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por qué no me lo busqué Yo por qué no me lo busqué No sé por qué Yo por qué no me lo busqué Por eso te heces con él Yo por qué no me lo busqué Yo buscino nada pa' qué mover Tentando en mis peces Te propuesto ya pa' ver lo que fallé Cuando salte ese abajo tú me llamas Y te recuerdes de lo que yo que te daba a ver Dime dónde está no estoy contigo Te puedo borrar el cielo que quiero verte contigo Cuando somos nada Mi amigo es mi enemigo Pero cuando tomo pienso en darte castigo Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dices de mi fama Ya con otro pero sé que tú me amas Me amas Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dices de mi fama Ya con otro pero sé que tú me amas Pero no se vuelve sin tu celular Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a arrumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular No sé por qué no te vuelves a llamar Y me pega duro vuestra soledad Y cuando uno pega o sale la verdad Estoy borracho otra vez ¿Cómo es que tú puedes olvidarme? Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando una vez Después que no dejé Y esta noche me voy a olvidarte Y así me extraña no te lo sé Yo sé por qué Yo por el perro me lo busqué Yo por el perro me lo busqué Yo sé por qué Yo por el perro me lo busqué Y por eso tú estás conmigo Yo por el perro me lo busqué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!